Bueno, estamos acá en el Mundo UPCN recorriendo una vez más la gente de Arba, siempre multitud acá en Arba, cuando venimos. Bueno, los chicos siguen trabajando, tenemos algunas cositas, tenemos aniversarios, han también cumplido el aniversario de la Comisión Interna de Arba, estamos con Rosita Valenti, estamos con Daniel Riccio y con todos los chicos de la Comisión, como siempre. Chicos, Rosita, cosas nuevas, tenemos acá una fiche que podemos ver, contanos de qué se trata y cuáles son las nuevas propuestas. Bueno, tenemos una ficha de descripción donde hacemos participar a todos los hijos, nietos y sobrinos de afiliados para un concurso de pintura, que se va a extender ahora por dos semanas porque están en la mayoría de vacaciones, pero bueno, le damos la ficha de descripción, el instructivo y la hojita donde nos entregan el trabajo. Ah, ya está predeterminada toda la hoja también. Sí, ya está con el numerito y todo, le damos todo para que ellos pongan manos a la hoja. Y puede ser libre, porque se llama la bandera, ¿qué tiene que ser relacionado con la bandera? Relacionado con la bandera pueden utilizar cualquier tipo de material, ya sea pinturitas, collage, lo que quieran, el motivo es la bandera. ¿Y el ganador? Y el ganador va a recibir premios y bueno, va a estar en todos en la tele y los vamos a exponer en todos los escaparates que haya. Ah, buenísimo, bueno, vamos a estar por supuesto a ver cómo van recibiendo todas las pinturas y a ver quién es el... Más vale, y bueno, les cuento que para turismo, las salidas grupales, lo dije por Facebook, estoy muy agradecida porque las hemos vendido todas, todas las salidas grupales de julio se vendieron, quedó algo de hotelería y ya salió para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tenemos los valores, los lugares, tenemos Cuba, tenemos Perú, tenemos Disney, de todo. Yo quiero ir, Rosita, así que te voy... Que hacemos un 5% de descuento, el edificio bicentenario, tenemos un montón de cosas. Muy bien, así que así en vacaciones sigue trabajando como siempre. A full, a full, a full. Bueno, Daniel, aparte de este novedoso concurso, como siempre generando cosas acá en la Comisión Interna de Arba, quiero que me cuentes qué otras cositas se vienen por delante. Bueno, primero te voy a decir que hace unos días, en la Semana de la Dulzura, acá Rosita, bueno, los chicos de la Comisión compran cajas de bonobón y bueno, le regalaban a todos los que venían acá a hacer un trámite, ¿no? Así que bueno, ellos solo ya se manejan de esa manera, nosotros en la Comisión somos así, de estar cerca de nuestros compañeros y bueno, día a día... Acá creo que Facundo, creo que uno de los compañeros más pispeaban a quien le daban el bonobón. Y lo que pasa es que ellos tienen otros intereses, otros intereses tienen ellos, ¿viste? Pero bueno, bueno, no, y el día 6 de julio nosotros cumplimos, fue un aniversario nuevo de nuestra comisión, no quisimos hacer nada en ese momento por el tema del aguinaldo, bueno... La gente estaba preocupada por... Claro, entonces, bueno, pero sí nos va a faltar oportunidad para juntarnos y brindar por ese momento, ¿no? Y bueno, ahora tenemos también el aniversario de nuestro compañero Miguel Ángel Landa, cumple un año desde su fallecimiento, esto es el primero de agosto, ¿no? El primero de agosto. Y bueno, por el momento y esperando que dentro de poco va a venir el Día del Niño, que vamos a hacer también un evento como hacemos todos los años, ¿no? Muy bien. Bueno chicos, por supuesto vamos a estar, esto es solo un adelanto, ¿eh? De las cosas que se vienen por delante, vamos a estar con el concurso de pinturas, vamos a estar en el aniversario de Miguel Ángel, bueno, del viejito de Holanda, ¿no? Como todos lo llamaban, que ya por supuesto que han puesto la placa, que la comisión tiene su placa para homenajearlo y vamos a estar acá. Y también, bueno, viendo cómo van todos los preparativos del Día del Niño y todo lo que siga por delante, ¿eh? Muchas gracias chicos. Bárbaro. Chau, muchas gracias a todos. Gracias a vos. Gracias.